El día que nos explicó que aquí en esta plaza vivía un zapatero y este zapatero era uno de los que trabajaba, o que realizaba este periódico que se llama El Productor. El Productor es uno de los primeros diarios anarco-colectivistas. De hecho era el órgano oficial de la Sociedad Obrera de Barcelona después del primer Congreso Obrero de 1870. Tal vez El Productor ha sido uno de los periódicos anarquistas que más tiempo han resistido al tiempo. Ya la Represión se publicó durante muchos años. Por contrario, Tierra y Libertad, que es el periódico que repartimos anteriormente, era un periódico anarco-comunista. Era un periódico que consideraba que El Productor era un periódico reformista. Ahora les entregaremos también un facsini del periódico El Productor para que vosotros mismos comparéis el tono y la forma en que ellos hablaban unos de otros. Y ahora, El Pau Río ha sido tan gentil de participar en este acto que hemos realizado, en este paseo, para participar y recordar al Diego Camacho que murió el 13 de abril. ¿Vale? Muchas gracias. Los dejo con El Pau. El zapatero es el valiente de Diablo. Bueno, hombre, yo vi hoy avanzar de allí a aquel libro que me he escrito hace un 20 años, en el que he explicado que lo de las torres Bessones es lo mismo que la torre del Tarot. Pero eso es una mica llarga, y debo ver que eso lo voy a hacer por encárrec y no me lo van aceptar. Y lo que me han dicho no ha de ser más poeta, y debo ver que lo voy a hacer en gran poética. Yo así que he dado el libro. Mira qué sé, yo tengo el directo que voy a hacer el interés. Y eso pasa a un honor al zapatero. Anarquista. Rebendor. Sí. Un anarco-rebendor. Un anarco-rebendor. Anarco-rebendor. Bueno, suposo que al principi es d'una mica, que tu vayas per i una. Durant un revivis que vaig tenir, i estava en una suït a Can Ruti, amb mixtes a Barcelona, amb una fraternidad i tal, però es nota que... Diu, amb la colata prenyada de sucs purulents, l'escopeta va escopint escuts. Més de la meitat de les finestres del gran hospital s'obren al barbeu. I anem en cotxe, i anem a peu, tots acabem tornant a la terra promesa, al peu mateix del mur de les lamentacions. Un cop hi som, demanem tan sols que algú la remeni amb el bastó de la creu per deslliurar fantasmes i fer perviure-los. Prides pels cavalls, corretges pels gossos, cadenes pels ossos, fuets pels masoquistes, silicis pels nezzarens. La civilización nos demanda que nos autodigamos, que nos llevemos libertad del vi y de movimientos y que a sexo ejecutamos la propia vida. Dio, así como de natural los costaneros tienen tendencia a la conquesta de un tramar, de natural los intestinos tienen tendencia a la conquesta de los espacios. Segueixes los cursos naturales y arregles donde puedes, donde la tierra te hace un llito y el clima te es consultado. Y tienes que tomar un derecho. Pero no serás bienvenido, siempre serás víctima de los victimismos locales, asa de todas las culpas y diana de todos los malos.